Al Cuyen, con imágenes, Nacho. Todos los trabajadores que pudieron estar presentes en la puerta del hospital, entre ellos el director del hospital, el doctor José María Junter, el doctor Don Pablo Colegio, aplaudiendo el paso en la caravana. En primera instancia, obviamente, el parquejo Funer, el coche que lleva a los restos. Acercate, si podés, si podés, Nacho. Y el largo, la larga fila, ¿no? De ambulancias, gente con morcina. Estemos atentos a la cámara de la ex-rotón de la Unión, para verlo pasar. No voy a molestar dos minutos al doctor Coletti. Doctor, lo molestamos dos segundos. Una despedida para un profesional de la salud que está subida por el COVID. Está muy emocionado. Está llorando. Está llorando, está llorando. El doctor Coletti está llorando. Qué cantidad de gente, qué cantidad de compañeros, de amigos, de personal. Como muchos de los que están acá, Luis, con lágrimas en los ojos, en la puerta del hospital. Es tremendo. Desde pocas veces vista una despedida de estas características, ¿no? Ha terminado de pasar, se retiran, vuelven a sus tareas, a la tarea de estar combatiendo en la primera línea, frente a esta pandemia, que hoy se ha llevado a Ramón Gamarra, pero que también van otros más, como decía recién José. Y muy emocionante, ¿no? Todo lo que fue el recorrido hasta este lugar. Las ambulancias con sirenas, la gente con bocinas, quienes estaban en las calles aplaudiéndose. Incluso, en algunas intersecciones, había personas que tocaban bocinas al paso del cortejo y otras personas de a pie que iban aplaudiendo el paso del último año, no, a Ramón Gamarra. Cerramos acá. Vamos con la publi y dejamos la cámara de lo que es Lopéi Planes Boulevard.